Hola, ¿qué tal artistas? Soy Javier Roch y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mezclas de colores. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer el color azul sin utilizar pintura azul. Aprende a dibujar y a pintar conmigo en la academia de monbroart.com Pues bien, para hacer el color azul vamos a utilizar el color verde Que lo pongo por aquí. Este es el verde talo, que luego me preguntáis en los comentarios Y por otro lado vamos a utilizar el color violeta, que lo voy a poner por aquí al lado Ahora simplemente cogemos un poco de verde Lo ponemos por aquí Limpio la espátula Y le añado el violeta Lo mezclamos Y ya se va viendo que va haciéndose un color azul Lo que pasa es que es un color tan oscuro que no se aprecia muy bien el color Entonces, para que se vea bien el color Lo que vamos a hacer es añadirle el blanco Así que voy a poner un poco de blanco por aquí Y lo vamos a utilizar para que se vea el color Para que se aprecie el matiz Y también para hacer una escala de valores del color azul Así que si separamos un poco de esta azul Por aquí por ejemplo Y ahora le añadimos una pequeña cantidad de blanco Vamos a ver como ya se empieza a apreciar el color azul Si ahora separamos un poco de esta azul Por aquí Y continuamos agregándole blanco Vemos que ya se aprecia mejor Y para continuar aclarando Pues simplemente Agregamos más blanco Así que le ponemos un poco más de blanco Cada vez le ponemos más cantidad Y así que le ponemos un poco de blanco Y por último podemos hacer un valor aún más claro Añadiéndole más blanco Y bueno, como veis Podemos hacer un color azul Sin utilizar pintura azul Mezclando en este caso El verde talo con el violeta Aunque también podríamos haber utilizado Otro color verde Como por ejemplo El verde esmeralda Aunque el resultado hubiese sido De un azul un poco menos intenso Más agrisado Con menos saturación Y eso es porque El verde talo está más cerca del azul Dentro del círculo cromático Y el verde esmeralda un poquito más lejos Entonces Si queréis seguir aprendiendo Sobre mezclas de colores Ya sabéis que tenéis el curso de mezclas de colores En mi página web Lumonbroart.com Y nada, espero que te haya gustado este vídeo Si es así Déjate un buen like Comenta diciéndome a ver qué te ha parecido Qué te gustaría verlo en el canal Y nada, te mando un abrazo muy grande Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!